Eh, muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, bienvenidos a un nuevo gameplay bastante distinto porque acaba de salir Full Metal Monsters en el Play Store Lo estoy probando y demás y está bastante bien la verdad, tiene temática modo conquista, vale, tiene bastantes cosas como estáis viendo, vale Tiene, como ponen en el nombre, Full Metal Monsters, monstruos de dinosaurios, vale Y está bastante bien la verdad, como estáis viendo abajo tiene bastantes tipos de aspectos de dinosaurios y demás, vale Como he dicho es Metal Monsters, así que está bastante bien, luego a los derechas del todo, vale Están los monstruos de dinosaurios metálicos total, y este y este son los más chetados que hay Así que poco a poco iré subiendo y demás, si os gusta también Así que venga, vamos a echar una partidita, como estáis viendo hay tres tipos de armas y de dinosaurios Los rápidos, los de asalto y los aéreos, así que está bastante bien Y es tipo Battlefield, vale, es lo único que he visto curioso y demás Es tipo Battlefield, vale, así que vamos para allá Están a 300 metros, se están acercando bastante Así que a ver si me voy a coger sitio alto, vale Voy a coger un sitio alto, vale, para tener más perspectiva del campo de batalla Y están abajo, vale, por lo que estoy viendo puede que ha llegado un aéreo No, no es aéreo, solo que se están subiendo los edificios, macho Vale, pues lo están haciendo en ese sentido bastante bien Porque tienen bastante altura y pueden reventarnos desde allí Ya que hay como... Sí, y voy a decirlo bien, hay como un límite de altura, como estáis viendo, no puedo subir más las armas Epa, que tengo aquí uno Vale, este es este de los misiles, este es este de los misiles Venga, recarga, recarga Vamos, 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 vamos Venga, vamos a reventarle bien Vale, lo único bueno de estos dinosaurios es que hay combate a cuerpo a cuerpo Como estáis viendo, venga, vamos, vamos Te voy a reventar, te reviento, vale, ya está muerto A ver, siguiente Pues ese, es que prácticamente ese Es que estábamos comedito, no, lo siguiente, ya está muerto Aquí hay una cosa curiosa que si no tiene suficientes jinetes Bueno, hay como vidas, vale, que se llaman jinetes Los que estáis viendo que montan los dinosaurios Si por ejemplo, ahora creo que tengo tres jinetes Si me matan los tres jinetes, vale Ya no reapareces más Ya estás muerto y te he enviado a la lobby Literalmente Así que estoy en mala posición Me quiero subir hacia arriba Quiero tener perspectiva, vale Yo siempre soy de los que quieren tenerlo todo a la vista No soy de los que se escapa No quiero que se me escape nada Vale, míralo, ostras, tú, 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 aéreo, aéreo ¿Por qué digo esto? Los aéreos como se te pongan encima Literalmente no los disparas y te remientan Si ese, por ejemplo, se me pone arriba No le puedo dar Porque, como he dicho, hay límite de altura Y me está dando Venga, fuera, fuera Es que ni te quiero ni ver Venga, vamos, vamos, vamos Vale Venga, sí señor Vale, ya está A ver, ¿se nos ha pasado alguno? No, están todos aquí, que leches Vale, ese es un compañero Venga, 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 venga Hay que ayudarlo Vamos para allá Vale, voy a seguir Voy a dejar de disparar Porque está al otro lado de la pared Vale, míralo Aquí está, aquí hay uno Venga, vamos, 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 vamos Vamos a acercarnos si es posible Vale, está aquí Venga, vamos, 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 vamos Vamos, combate a cuerpo Combate a cuerpo Dios tú, que salto a medio Vale, ya está fuera Perfecto ¿Quién falta? Pues este Solo falta este Uno no Están reapareciendo, espérate Estáis viendo como Vale, como el simbolito de reciclaje Eso es que están reapareciendo Es que tienen marginetes Y así recuperan la vida Ostras, vale Se ha puesto Vale Se ha puesto el de los misiles Vale, hemos ganado El equipo perdido Ostras, le hemos ganado Todos los puntos Bien, perfecto Bastante bien, bastante bien Hemos ganado Vale, el típico anuncio Ahora Y después del anuncio Vale, de 30 segunditos Bastante rápido Como estáis viendo de fondo Vale, está Está bastante guapo Como estáis viendo Así que está bastante bien el juego Vale Nuevo nivel 5 El tesla gan Vale, bien, 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 bien Ok, perfecto El S El S Que no Que no No le necesito Vale Que es este Prácticamente S L Vale Arriba A la derecha Donde estáis viendo Tres jinetes Solo Por así decirlo Son las vidas Los jinetes Controla los dinosaurios Por lo que Cuanto más jinetes Tengas más dinosaurios Podrás hacer Aparecer en batalla Así que Está bastante bien Vale Así que Vamos a ir Con 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 el de los misiles Vale Vamos a ir Con Con este mismo A ver que tal Ya que es uno de los personajes Que no Todavía no he tocado Vale La primera vez Así que Puede que manquee un poco No os miento Puede que Que manquee Así que venga Vamos a ello Y hacia allí Vale Por lo que estoy viendo Este dinosaurio Tiene habilidad Como de Agilidad Vale Pega como un salto Hacia adelante Si Pega como un salto Vale Y estoy Como que Disparando Y no dispara Yo que Vale Si que dispara Perfecto Así que A que voy Eso por ese Veis Como que no No dispara Yo creo que Hay que dejarlo Como pulsado O algo No tampoco No dispara Entonces Como Leches Quiere que Yo dispara Si es que No me deja 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 Le estoy dando Al botón Y no No funciona A ver Como Leches No 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 dispara Se queda bloqueado Vale Como he dicho Como acaba de salir Ahora Creo que Van a tener Que arreglar Ciertas cosas Así que Ah no Calla Fuera de alcance Me tengo que Acercar más O algo No me jodas Si Vale Vale Tiene cierto alcance Vale 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 Pues Vale Ok Venga Vamos Vale Tiene como cierto alcance Vale Pues No me vale mucho Este de usuario No me mola mucho Prefiero Los de Los de Larga distancia Que es como Me siento Identificado Así que Venga Vamos a reventar A ese Vale Ya está muerto Ok Está lejos Venga Vamos a ir a por ese Ostras Veamos 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 Uno del equipo De rojo Ya no tiene Más jinetes Como os decía Si no tienes Suficientes jinetes Se te envía A la lobby Venga Vamos a reventar A este Vale No se da ni cuenta Del que le estoy dando Vale Acabe Vale Este Se nota que es nuevo Se nota que es muy nuevo El tío Vale Se me está recargando Así que venga Te voy a hacer Un típico Ataque A combate Cercano Y ya está No Estos son compañeros Vale Está nada Vale Vale Creo que había aquí Vale No No Es que se la han cargado Que leches Vale Está Está al otro lado Bueno No está al otro lado Está ahí Venga Vamos a darle Y sí Me siento bastante Identificado Con este Con este dinosaurio Aunque tengo que probar El del El del aéreo La verdad Quiero probarle A ver Que tal Que tal es Ostras Vale Me estoy metiendo Directamente En toda la base Me estoy metiendo En la base enemiga Dios Me están reventando Me están reventando Me están reventando Claramente Claramente Venga Vamos Menos mal que tengo Otros jinetes Que si no Está bien Muy muertos Pues vale Solo me queda este Solo me queda este Venga Vamos para arriba Si Y tiene otro jinete Más Es enemigo Yo creo que desde aquí Le puedo dar No fuera de alcance Nada Se le ve Se ve ahí Arriba a la izquierda Así que voy a Espérate Voy a usar Voy a hacer una cosa Voy a poner esto aquí Para que podáis ver Lo que puede hacer Este dinosaurio Vale Ahora sí Le he dado Pero vagamente Le he dado Pero vagamente Le he dado Como dos o tres veces Vale Venga Vamos Vamos Tenemos que ayudar Al compañero Venga Eso Eso Tú sal Tú sal Encima Venga Vamos 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 Sí señor Le estamos reventando Vale Bien 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 Vale Me voy a quedar quieto Que así Que así Se le da mejor Vale Ya está Todos muertos Perfecto Uha Este dinosaurio Está bastante bien La verdad Vamos a jugar Otra partida Con este Con este Dinosaurio Vale Está bastante bien El juego La verdad Es distinto Es bastante distinto Me gusta Otro Otro anuncio Ahora vuelvo Y ya estamos de vuelta Después del anuncio Vale Pues Estamos en la lobby Vamos a jugar Otra partidita Más Vale No sé cuánto Llevaré Ni nada Mira Llevo 12 minutos Está bien Así que las partidas Son de 10 minutos Vagamente Vale Así que venga No sé qué mapa Tocará La verdad No sé Aunque son más de Entre 5 o 7 minutos Las partidas Vale Este mapa No lo he jugado Este mapa No le No le he tocado Vale Es la primera vez Que lo voy a ver No veo bastantes Coberturas de aéreo Vale Así que Voy a jugar Incluso con un aéreo Venga Vamos para allá Lo único Que me podría Cubrir Es eso Es solo Es edificio No me puede No podría Cubrirme con más Así que a ver Venga Vamos para el suelo Vamos a coger El punto de El punto de Y a ver Qué 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 podríamos hacer Vale Venga Yo creo que esto Ya está cogido Vale Mira Hay un aéreo Fuera de alcance Todavía Epa Espérate Espérate El de aquí El de aquí El de aquí El de aquí Venga Vamos Ahora sí Le damos Venga 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 Vamos a darle Vamos a darle Bien Perfecto Ya está Muerto Siguiente Ese no El que quiero yo Es este Venga Vamos a darle A este Vale Vale Ya Ya tenemos El arma cargada Vamos a acercarnos A él Directamente Venga Vamos 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 Perfecto Bien Vale Me voy a quedar aquí Aquí es donde Donde reaparecen Aquí está Venga Vamos 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 Hay que ser primero Vale Venga Recargamos Venga Vamos Dios Le estoy reventando Le estoy reventando Le estoy reventando Venga Vamos 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 Vale Dejo de disparar Que se está cubriendo Voy a mirar un momento Ostras Mira Vamos a coger primero A los que tengamos Por aquí En el centro Y demás Vamos a ir a por estos Vale Ok Vale Lo del dinosaurio este No mola mucho No sé dónde Leches está ¿Dónde está el contrincante? Tío Yo creo que está aquí abajo Pero no le veo No, no, no está aquí abajo Vale Ostras Que Que fallo de doble filo Tiene este dinosaurio Si se te ponen debajo No les ves Pero lo único bueno Que habrán visto Que Incluso Pues Si yo estoy encima de ellos Ellos no me pueden dar a mí Así que está bastante bien Vale Perfecto Eliminado Vamos a por otro Y así Está bastante bien este dinosaurio La verdad Tengo cobertura aquí Aunque Ese compañero Lo está reventando Literalmente Lo está desintegrando Ya está Muerto Se lo ha cargado Y están reapareciendo Vale Pues Vamos a cargarnos A este Antes de que reaparezcan Quiero Abregar una teoría ¿Vale? Nada Vale Ya han reaparecido todos Y son aéreos Ok Vale No me importa Venga Vamos 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 Literalmente No me habéis matado Así que tengo otros Otros dinosaurios Así que Así que Como me ponga De los misiles Que ya sé como va Oye Espérate Esto es combate a cuerpo Cuerpo Espérate Estos también lo hacen ¿No? Ok Sí, sí, sí Que hace Ya reventa y todo Vamos para arriba Sí Está reapareciendo Venga Que recargue las armas Que está reapareciendo Venga Vamos Vale Se acaba de ir Se ha ido Se ha ido Ah no Se acaba del tiempo Se ha acabado el tiempo Vale Pues hombre Como reaparezca ese Le vamos a reventar la cabeza Así que Él verá Vale Otro anuncio Y ya estamos de vuelta Otra vez Porque otra cosa no Pero voy a quitar Lo de los anuncios Sí o sí Así que cuando os vaya Salir un anuncio Vamos Voy a hacer mi Literal inscripción rápido Que no cuesta nada Y ya está Pues Está bastante bien Nivel 5 Así que Desbloquearé A estos dos dinosaurios Y En un próximo día Pues lo subiré Así que está bastante bien El juego Así que chavales Hasta aquí El gameplay Espero que os haya gustado Os haya encantado Y si es así Suscríbete Compartete Dale un gusto Normalmente A este nuevo juego Vale Que Me gusta en cierto modo Está bastante bien Así que Además Tiene temática Dinosaurio Y demás Así que Tiene su Su diferencia Tipo Tipo Conquista Así que está bien Así que chavales Suscríbete Compartete Dale un gusto Normalmente Y hasta la próxima Chao Chao